Desde la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz ponen la voz de alarma ante la importante bajada de ingresos que han sufrido las empresas de Cádiz ante el cese de actividad derivado de la pandemia. Más del 40% ha sufrido pérdidas durante los meses de crisis sanitaria. Así lo revela la encuesta realizada por la Confederación de Empresarios al Tejido Económico de la provincia, que también apunta la potencial vulnerabilidad del tejido empresarial gaditano por su elevada dependencia del modelo presencial. Tan solo en el 10% de las empresas participantes se observa un masivo uso del teletrabajo. Los resultados evidencian que después de casi 13 meses bajo el estado de alarma la caída de la demanda, la incertidumbre generada por la situación han diezmado considerablemente a las empresas de la provincia. Así, en lo que respecta a ayudas, nuevas oportunidades y percepciones se observa que hay un amplio margen de mejora en la forma de comunicar e informar sobre cómo acceder a las ayudas públicas, además de percibirse que la pandemia ha significado tímidas oportunidades de acceso a nuevos mercados. Pocos empresarios han conseguido extraer ventajas competitivas. El 45% ve ninguna o muy poca posibilidad de recuperación a corto plazo. Ahora, con los datos en la mano, es el momento de ponerse a trabajar en un plan de recuperación que ponga a las empresas en el centro porque son la clave para generar bienestar, riqueza y empleo. Las medidas sanitarias con la vacunación a un ritmo esperanzador se deben acompañar por decisiones que nuestras instituciones tomen para proteger la actividad económica a corto, medio y largo plazo. En el lado positivo se aprecia una tendencia de las empresas a adaptarse a nuevas conductas adquiridas destacando el convencimiento de una necesidad de digitalización de procesos, reuniones online, formación virtual y teletrabajo. El 68% de los encuestados aseguran que el incremento de las ventas y servicios online ha llegado para quedarse.